Suscríbete y te crecerás 5 centímetros. Este vídeo es una parodia de una parodia. Vaya guapetón, sí que está haciendo viento. ¡Por favor, piensa en lo que estás haciendo! ¡Mira a todas estas personas! ¡Se preocupan por ti! ¿Es que acaso no lo ves? Sería una gran cagada si me caigo. ¿Pero qué puedo decir? Me gustan los lugares altos. ¡Hay niños mirando en este momento! ¡Por favor, mira lo que pasa! ¡Si no lo haces por ti, por favor, hazlo al menos por los niños! Sí, a Humpty Dumpty me gustan mucho los lugares altos. Toda esa gente debe estar divirtiéndose y debe ver ser chistoso desde allí. ¡Yo no puedo aguantar más el estrés! ¡Voy a saltar! ¡Espera, por favor! ¡Espera, por Dios! ¡Alega a saltar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.